Listo, vamos a iniciar con el coyote, ya lo están viendo en pantalla. Tarde de jóvenes valores en este Día de Medios, un joven rudo que ha destacado con su imagen, con su presencia en las diferentes transmisiones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, ya vamos a iniciar justo con las preguntas. El primero es Rodrigo, de Más Lucha, por favor. ¿Qué tal, coyote? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Rodrigo. Pasándole aquí con ustedes a responder lo que ustedes desean preguntarme. De hecho, yo me inicié. En Tamaulipas me fui a vivir unos años a Monterrey y busqué un gimnasio. Busqué un gimnasio porque mi sueño era aprender Lucha Libre. Y llegué al gimnasio del profesor Mr. Lince, quien me enseñó las bases y fue mi primer maestro, Mr. Lince, en la ciudad de Monterrey. Desde que yo empecé la Lucha Libre me propuse un sueño que fue luchar en la Arena México. Entonces, al momento que empecé a entrenar en Monterrey con el profesor Mr. Lince, me motivé más entrenando. Llegó mi debut después de dos años de entrenar con él. Empecé a luchar en las arenitas de Monterrey. Y de ahí me propuse venir a la capital para hacer realidad mi sueño de probar suerte y llegar a entrenar aquí a la Arena México, al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y creo que todo lo que me ha pasado, las vivencias, las experiencias que he tenido, buenas o malas, me han servido como motivación para poder estar aquí. Y cumplí mi sueño de luchar en la Arena México y bueno, aquí estoy. Hoy sigo preparándome, sigo echándole muchas ganas y ahora vamos por el sueño de llegar a convertirme en un luchador estrella. Ahora me gustaría obtener campeonatos, máscaras. Me gustaría convertirme en un gran luchador referente de México y en el mundo también, ser un gran luchador rudo. Y seguirme preparando y tener toda esa fuerza, seguirme preparando emocionalmente, espiritualmente, como lo comentaron. Y bueno, llegar a ser un grande, me gustaría ser un grande, un grande y finalmente pues convertirme en una gran leyenda de la lucha libre mexicana. Un elemento que además el panorama que ya comentó también Rodrigo, esa preparación en el norte de la República, fue prácticamente iniciar de cero nuevamente aquí en la Ciudad de México, Coyote, ya hablaremos más adelante de este tema. Pero fue prácticamente tomar un camino distinto en la Ciudad de México, iniciar con luchas de regalo en la Arena Coliseo, en fin. Ya lo hablará seguramente más adelante el Coyote. Vamos con Edson Vázquez de La Tijera, por favor. Respecto a tu primera pregunta, recibí la invitación de mis compañeros Sakuma y Espanto para unirme a la Ola Negra, la cual la acepté. Y bueno, me parece una buena facción que viene empujando muy fuerte. Son unos rudos muy buenos, son de allá del norte también. Y bueno, acepté y actualmente estoy con ellos. También me gusta también desempeñarme individualmente. He tenido luchas manos a manos y también me entrego al máximo. Y bueno, creo que ahí está mi trabajo y mi preparación está reflejada en todas las luchas. Y respecto a la nueva normalidad, ha sido sí un cambio drástico, pero creo que nos adaptamos. Nos estamos adaptando y ya con esta de la Arena sin gente, creo que es un cambio, pero ya estamos adaptándonos. Y bueno, con gente o sin gente, yo siempre salgo a entregarme al 100, a dar lo mejor de mí y a demostrar que estoy hecho para muchas cosas. Fíjate que me ha servido mucho, yo creo que más que nada todo lo que me ha costado, lo que me ha costado llegar hasta aquí y bueno, tener los pies bien plantados aquí en la tierra, que no se me suba. La verdad me ha costado, lo valoro mucho y por eso siempre estoy bien enfocado en lo que quiero y bueno, creo que eso me ha servido mucho. También los consejos también de mis profesores me han servido también demasiado en no perder los pies de la tierra. Y bueno, la disciplina creo que es una de las bases, ser muy disciplinado y bueno, entregarnos a la afición y ser humilde. Ser humilde porque uno está hecho gracias al aficionado, entonces debe de portarse bien con ellos, darle la atención que merece porque sin afición no hubiera luchas, no hubiera coyote. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho a no perder los pies de la tierra y voy a seguir así siempre, esté donde esté, voy a ser siempre el coyote de siempre. Este, creo que me ha ayudado mucho meterme en el personaje. Al momento que yo me pongo la máscara y salgo hacia el pasillo, camino al ring de la Arena México, este, ya dejo a un lado mi personalidad, que salgo día con día y se me mete la personalidad de la lucha libre, le estoy dando vida al coyote, entonces se me mete el personaje, se me mete el estilo que estoy manejando y creo que más que nada me encanta, me encanta darle vida al coyote y me encanta disfrutar. Yo cada vez que me subo a luchar, esté donde esté, disfruto, me gusta disfrutar, darle vida al personaje, aullar y bueno, finalmente transmitir todo esto que estoy proyectando hacia el público porque lo está recibiendo, así como tú me comentas, este, eso, eso me ha ayudado mucho, meterme mucho en el personaje y disfrutar, disfrutar la lucha y bueno, más que nada, este, pues acabar con el rival, demostrarle que el coyote viene con todo. Fíjate que poco tiempo después de haber debutado en la Arena México como el coyote, este, empecé a huyar y entonces, este, por ahí escuché que la gente me respondía, recibía buenos comentarios, este, que, que tu aullido y que tu aullido, entonces, este, de ahí poco a poco lo fui adaptando y hasta la fecha, este, en cada lucha donde esté, siempre es mi sello de, 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 de mi aullido como, como lo hacen, ahora sí que los coyotes. Pues es un halago porque, pues es un, siento que un reconocimiento a todo mi esfuerzo, a toda mi dedicación que he hecho durante todos estos años entrenando en las luchas, creo que mi estilo ha gustado y la verdad me gusta ser un luchador rudo, me gusta ser un halago, la verdad, por Andini, este, que me inviten a, a formar parte del Terrible, la verdad, este, hice pareja con él en la Gran Alternativa, este, mi admiración hacia él, un gran luchador y, y pues encantado de, de, que algún día pueda ser una, una facción con él y, y, bueno, la verdad es muy fascinado de que, de que volteen a verme más que nada porque, este, yo tengo mucha admiración hacia ellos, entonces, este, para mí es, es, es un honor que, que me tomen en cuenta porque se está mirando en mi trabajo, en mi desempeño, entonces, pues, pues, algo tiene el coyote que, que voltean a verme. Mi debut, sí, he tenido una evolución, este, me he asentado más en el ring, disfruto más las luchas, no dejo el gimnasio, la preparación es, creo que es la base de todo, y, bueno, la confianza, la confianza y, 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 pues, la inteligencia también y, está bien preparado más que nada, ese día que me comentas enfrenté a Blue Panther, entonces, este, dije, pues, este es el momento, este es el momento de aprovechar y, y creo que, pues, le di batalla a su Blue Panther y, y, a sus hijos y, y, bueno, creo que dejé un buen sabor de boca y, 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 he enfrentado también a Carístico, en otras alternativas, a Volador, y creo que no me les he achicado porque, creo que, creo que, es lo que quiero, es lo que quiero medirme con los grandes luchadores y demostrar que puedo aguantarme a ellos. Viste que hay un dato curioso, yo, yo empecé, eh, mi debut, yo empecé como técnico en Monterrey, duré alrededor de dos años luchando como técnico, este, me encantaba, me encantaba ser técnico, este, me encantaba andar volando, entonces, este, llevo a la capital, empiezo a luchar aquí en las arenas, arenitas, y, entonces, este, falta un rudo, me suben de rudo y, y creo que desde ese momento me encantó, me enamoré de, 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 del bando rudo, aunado a eso, empecé a entrenar con el profe Tony Salazar, entonces, este, pues, ahora sí que fue la unión entre el profe Tony, que me, que fue un gran luchador rudo, que es muy rudo en sus entrenamientos y en su estilo, y el empezar a luchar en el bando rudo, rudo, pues creo que, que me enamoré, me enamoré de, 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 de lo rudo, porque como que saqué esa maldad que tengo, tengo dentro de mí, y, y me gustó, me gustó proyectarla, me gustó que la gente, pues, volteen a verme como, como un rudo, y creo que ese cambio fue, fue como anillo al dedo, porque ahorita me siento bien, en, en, como rudo, y disfruto mucho, disfruto mucho las rudezas, me gusta hacer enojar a la gente, hacerla reír, me, 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 me gusta, me gusta mucho todo eso de, de las rudezas. Este, el barro carbonario, este, creo que compartimos algo muy similar que es, este, el salvajismo, en alguna ocasión formamos, hicimos pareja, y, y estuvimos en la gran alternativa, y, me acomplé muy bien con él, porque manejamos un estilo similar, algo salvaje, y, la verdad, mi admiración para él como gran luchador. Y, la segunda, este, me gustaría, este, más que nada, primero que nada, destacar aquí en la empresa. Seguir, seguir despuntando, seguir escalando carteleras aquí, en la Arena México, en el Consejo Mundial, y, más adelante, pues, ya veremos, ir a probar, este, ir a luchar en alguna otra empresa, pero, ahorita estoy muy enfocado, y muy decidido a seguir aquí, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y, bueno, me gustaría, al campeonato mundial welter, el campeonato de parejas de la Coliseo, que ahorita está vacante, creo que sí, me gustaría ser campeón, y creo que lo voy a conseguir, y voy a seguirme preparando para, para obtener algún campeonato aquí, de la Arena México, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gustavio, pero, ¿cuál es el objetivo? Que esa pregunta, creo que es muy buena para la sangre nueva, y la hizo hace un rato Angie. ¿Cuáles son los objetivos, a corto, mediano y largo plazo, del Coyote? A corto plazo, seguir preparándolo, seguir preparándome en casa, y, bueno, demostrar, en cada lucha que me programen, demostrar de qué está hecho el Coyote. A mediano plazo, me gustaría, este, alguna oportunidad por un campeonato, este, algún reto de algún luchador técnico, y, a largo plazo, me gustaría estar ya posicionado en, en las estelares, este, con campeonatos, este, obteniendo alguna máscara de, de algún rival, este, realizando algún aniversario. Me gustaría, este, ir escalando y, finalmente, estar, este, en los puertos de la luna, en las luchas estelares aquí en la Arena México. Exactamente, un estilo que se apla, acopla muy, muy bien a, a diferentes, a diferentes luchadores con los que has formado equipo. Les voy a pasar un tip a los, a nuestros amigos, los medios, verlo al lado de Sangre Imperial, que lo hemos visto en algunos momentos de ruido, son impresionantes estos dos hombres juntos. Que, por el momento, este, no he pensado eso, porque ya este, este toque, este estilo, este diseño, ya está identificado en la afición, en todos los que vienen a verme. Y me gustaría conservarlo, me gustaría conservarlo, porque me ha ayudado y la gente me ha identificado. Puede ser que a futuro se podría dar, cómo no, pero ahorita, este, me gusta mi estilo, me gusta mi personaje, me gusta el diseño de mi máscara. Entonces, creo que, que por el momento, pues, me gustaría seguirlo conservando, porque, porque me ha funcionado, me ha funcionado con la afición y, y, y dentro de la lucha libre, este, estoy muy contento con, con el desempeño y con el, el diseño de, de mi máscara. Y la verdad es que, bueno, el, el gusto, el amor por este personaje nació allá en mi pueblo, en Tamaulipas, este, ya que soy originario de, de, de un rancho, se puede decir. Y, desde niño, veía a los coyotes, este, que, incluso, iban a la casa de mi abuela y le comían las gallinas. Entonces, este, me llamó mucho la atención, el, el animal en sí me llamó mucho la atención, porque es un animal muy, muy rudo, muy rudo, muy, muy sanguinario y muy astuto. Entonces, eso, eso me, me empezó a generar una, una afición, un gusto hacia el animal. Y, tal, llego a la lucha libre y, no lo pienso dos veces, quiero llevar a, a portar ese personaje, quiero llamarlo el coyote, quiero ser rudo y quiero llevar este personaje a la lucha libre. Quise transportarlo hacia la lucha libre y, demostrando las rudezas y, 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 con mucha astucia, creo que, que me ha funcionado y, la verdad, desde que empecé a luchar con el, con el hombre del coyote, este, estoy encantado, cada vez que lucho, me encanta darle vida a este personaje y, lo disfruto mucho. Y, creo que me hace por el amor, el, el amor hacia, hacia el animal en sí. Aprovechó justo lo que, lo que comenta para convertirlo en una realidad sobre el cuadrilátero. Creo que eso es también muy, muy destacado y es parte del amor que, este personaje, le, le profesa a, a su nombre de batalla y a su equipo, ¿no? Vamos a cerrar el coyote en tu participación esta tarde y con algún mensaje que quieras enviar a los aficionados. Pues, un gran saludo, este, espero que pronto ya puedan estar presente aquí en la, tanto la arena, la arena México, en la Coliseo, donde esté el Consejo Mundial de Lucha Libre. Espero que, que pronto estén disfrutando en vivo las luchas. Y, un gran saludo y no me pierdan de vista. El coyote siempre se va a entregar y estar aullando en donde se presente y va por todo el coyote. Perfecto. Pues, de esta manera cerramos con el coyote. Vamos a hacer una pausa de dos minutos. Gracias. Gracias.